Lo que nos comentaba la Secretaría de Gestión de Riesgos, el fenómeno del Niño va a afectar a toda la parte del Ecuador, que está a 1.500 metros más abajo del nivel del mar. Entonces, se previene que, a lo menos en el sector del Entag, tiene estos niveles, lo que es San Isidro, y obviamente Pichanillas, que ya sufrió un movimiento de tierras, es donde se va a trabajar. Se están instalando mesas de trabajo, la prefectura también nos está pidiendo lo que es prácticamente un presupuesto de las vías que son afectadas, para ver si es que se realiza lo que son limpieza de cunetas, igual lo que son vías de acceso, para tener mayor coordinación prácticamente con lo que es el ámbito de sus competencias. Claro que ellos deben realizar en carreteras rurales, y es donde más nos afecta el invierno. En los próximos días, igual se va a instalar una mesa de trabajo, la mesa técnica de trabajo número 5, que es seguridad integral a la población. En esta estaríamos trabajando con instituciones para tener y elaborar, tal vez, un plan de contingencia en qué pasaría, cómo podríamos actuar, y obviamente prevenir los mayores desastres que se puedan ocurrir. ¿Está hablando usted de la mesa número 5, que es a nivel cantonal? Cantonal, y obviamente se está trabajando también mesas técnicas ya a nivel provincial, por eso se está trabajando con lo que es la prefectura, obviamente eso le pertenece a lo que es gestión de riesgos, pero en coordinación se trabaja también a nivel cantonal. ¿También se han planteado a lo mejor necesidades económicas de Girona Ingeniería? Bueno, es una competencia nueva que tiene el municipio, pero en ese sentido, este año no se tiene tal vez un presupuesto designado para lo que es gestión de riesgos. Esto más o menos el municipio le tomó más o menos desde mayo, entonces hasta ver que nos den una partida tal vez para poder generar gastos, no se ha tenido. Esperemos que para el siguiente año podamos gestionar y tener ya recursos para todo lo que es gestión de riesgos. ¿Para hasta cuándo, Ingeniería, se podrá contar ya con algún plan estructurado? Tenemos pensado en instalarle más o menos esta semana, esperemos que, o sea, hay que seguirle trabajando, ver qué comunidades, con qué comunidades se trabaja y esperemos que ya máximo este mes saquemos un plan en el cual nosotros ya pudiéramos actuar y ver capacitaciones tal vez a las diferentes comunidades y ver cómo podemos actuar. Hemos podido observar alcantarillas tapadas por basura y también se pueden ver asequias que están tapadas por hierro. Todo eso son cosas que se las puede prevenir para evitar desastres. Claro, sí estamos queriendo, por eso digo, dentro de nuestro plan sería una capacitación, concientizar a las comunidades la limpieza de las cunetas y de las asequias. Incluso, bueno, con lo que es el Departamento de Servicios Públicos vamos a armar para la limpieza de sumideros aquí incluso en el Cantón y ver algunas comunidades donde se pueda también trabajar y conjuntamente con la ciudadanía ver la importancia de tener, como digo, las asequias y las cunetas limpias. ¡Gracias!